¡Mira, Rioja! ¡José Lucas! ¡Para dónde Courtois! ¿Cómo está Courtois? La diferencia ha dado para que llevaba a este. Le pega bien. ¡Chuto! ¡La tocó Courtois a córner! ¡Buen jugado! ¡Mirad las goleadas! ¡Lo he dicho, Sararia! ¡Se quiere ir de Casemiro! ¡Chuta a Borges! ¡Con buena mano de Courtois! ¡Bingo! ¡Balón para Carlos Fernández! ¡Remata! ¡Qué para dónde Courtois! ¡El tiro de antes! ¡Víctor Díaz colgando la pelota! ¡No! ¡Qué para dónde Courtois! ¡El remate de Domingos Duarte! ¡Ahí va con el balón! ¡Oh! ¡Marón Courtois! ¡Vamos a la caja, la pierna la bola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué salida de Timor Courtois! ¡Memites cuando Real Madrid, jugadores y fans... ¡Cuidado de tiempo para Getafe para responder! ¡Y también tiempo para Timor Courtois! ¡14 de la segunda! ¡Arnaud Lobla! ¡Viene el Liverpool, que viene Arnol! ¡Arnol! ¡Chuta! ¡Mana de Obla! ¡Chamberlain! ¡Crippier Kornel! ¡Ahí está Neo! ¡Tiraneo! ¡Blan Kornel! ¡Mateus! ¡Qué bien se va el viajado! ¡Y chuta a Baldo! ¡Qué para dónde Obla! ¡Atlético 1-0! ¡Gana el Liverpool! ¡Viene Schamberlain! ¡Chuta! ¡Para dónde Obla! ¡Qué abajo con él! ¡Y una ahí! ¡Viene Muniay en el centro lateral! ¡Qué para dónde Obla! ¡Y dentro del área Maga Finta saca el centro a Mardín! ¡Qué para dónde Obla! ¡Viene la Atlética de Madrid! ¡Coro para Salas! ¡A la retrasa para Arnol! ¡Qué para dónde Obla! ¡Crippier! ¡A la retrasa para Salas! ¡El tiempo del mundo va a poner la pelota atrás! ¡El remate! ¡Becaro! ¡Qué para dónde Neuer! ¡Elrit! ¡Martel! ¡Sacias Sarge! ¡Qué mano de Neuer! ¡Entraba Pizarro y existe el Werder Bremenle que la pelota! ¡Y das es eben Miha Kacinovic! ¡Oh, Maradol! ¡Oh, Maradol! Jürgen 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 hat's gehört! ¡Vora partida istis Mea Aresen! Stellungsfehler von Viktor und Hindenburg! ¡Oh, Humbert Breune und Leno mit einer Weltklasse Parade! Sonst stets 4-0! La defensa de Gareth Bale Se va alrededor del keeper y el Soria Hones firmado La defensa de United Y una gran defensa de TG Pero más una La defensa de Gareth Bale 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 ¡Y el Van Dijk! ¡Y el otro! ¡Brilliant! ¡Qué 7-4 de la liga! ¡Qué parador de Margarita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.